Chavos, bienvenidos sean a el segundo video del día de hoy de Plantas vs Zombies Número 1, chavos, el día de hoy vamos, como siempre, primero a regar nuestra plantita Porque, hombre, mejor la queremos ver mucho y como no la vamos a andar cuidando, claro que sí, mira, pa Digo, pa, ahí está Además que el dinerito que me dan, pues, hombre, cae poca madre, no te lo voy a negar Ya si las venda me dan 3 mil, ¿verdad? Eh, vender, no, 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 bueno, a ver, depende Depende, 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 depende Eh, ahorita me fijo si tiene el Crazy Dave plantas en su, sí, ya tiene macetas, va, perfecto Entonces las vendemos, hombre, di una, di una las vendemos, pero primero, pues, les damos, les recogemos las moneditas que tengan para ofrecer Y para, pues, hombre, pa que me las den y me diga, sí, 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 pa, caigale pa' acá Ah, quiere rolita, quiere rolita, de mi moneda, de mi moneda, a usted la vendo antes de gastarme esa cosa, lo siento Lo siento, pero no le voy a gastar un, un aromatizantes Ah, no, tampoco, bueno, ustedes dos ya se pueden ir vendiendo Y tráeme el dinero, hombre, tráeme el dinero, es que hay que hacer negocios Ah, más agüita, perfecto, pues le echamos más agüita A ver, sí, bueno, ni modo, si tú me pides esa cosa, pues yo te vendo, eh Si tú me pides música, te quedas, tú escoges Música, te quedas, eh, va, perfecto, pues se queda, ya está Esta sí, esta sí les da a los negocios, eh Esta sí sabe cómo funciona el mundillo, eh Monedita de oro pa' mí Y compramos, eh, esto Compramos esto Y compramos esto Ya con esto, pues, venimos Regamos Y vamos, pidan más agüita, pidan más agüita ¿Quién quiere, quién quiere, quién quiere, quién quiere? Tú No, tú Casi Las plantas que ven del crazy, no hay posibilidad de que me den alguna planta rara, ¿verdad? Son puras de estas chingaderas Digo, con todo el cariño que se merecen las margaritas, porque pues son muy buenas y eso, pero Hombre Hablando de eso, eh, tengo 22 mil monedas Buah, comprar estas cosas se está de locos, eh Ah Está caro, eh, está caro Podría comprarme una planta, pero Está caro, güey, está caro, está caro No, amigo, está caro Está, está, está muy caro, gracias Está muy carito, gracias Eh, ya pídeme tú Ah, no me va a alcanzar Pues nada, no, compramos esto Rápido, amigo, que es pa' hoy Ya me quiero jugar Gracias Ahí está Vamos, pídelo, pídelo Yo sé que lo quieres pedir, yo sé que lo quieres pedir Vamos, adelante, adelante No, 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 que no te dé pena, chiquilla Que no te dé pena Tú Con confianza, con confianza En serio, agua, amigo Que las otras que hicieron hace una semana Vamos Con confianza Te la baseo así sin más Monedita Gracias, hombre ¿Por qué te he tomado tanto tiempo, chingao? Así que, bueno Eh, vamos A jugar Mini plays Eh, que ya estamos casi por terminarlos todos, eh El último batallón Eh, a ver Yo soy buenísimo Nada, es cierto Soy una pichi Malísimo 5.000 soles para hacer una defensa perfecta Eh, me va a salir fatal esto Pero venga, va Ah, viene el de la escalerita, ¿no? Entonces, yo creo que con este Con este no la rifamos A ver, ponerle Esto me sale más caro que poner una sandía, la verdad Mira, mejor no Mejor vamos a poner esto así Ahm Después podremos Bueno, esto para lastimar el camino ¿Por qué no? Ya está Vámonos, papá Vámonos, papá A por ellos Di una Puedes sobrevivir a cinco banderas Ni en pedo Pero lo vamos a intentar Eh, ponemos sandía Ponemos sandía Nenúfar 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 Sandía 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 Verde, eso me gastó casi 2.000 soles Ah, repetidora 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 Nenúfar Repetidora Nenúfar Repetidora Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Pam No, le he liado Amigo, si quito ¿Me regresan los soles? Dime que me regresan los soles No, me regresan Nah, estás tonto Estás tonto reiniciar nivel Reiniciar Pero estás tontísimo Si crees que no me vas a regresar los soles No, ¿a qué te hace pensar semejante tontería, amigo? Ni el splash está tan tonto Te lo digo en serio Reiniciamos nivel y nos dejamos de tonterías Que no me lo van a regresar ¿Cómo no me van a regresar? Ando tonto Vale, pero ya vimos Aparte quiero cambiar unas cosas Porque sí me di cuenta de que igual una sandía en el agua Era un poquito agresivo Igual el que dice un poquito dice demasiado agresivo Yo creo que con dos repetidoras El agua está más que defendida, la verdad Ya nomás ponemos esto aquí adelante Ponemos escudo, 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 escudo Bueno, voy a dejar esto por si al caso ¿Sabes? Güey, es que... Bueno, ni modo Güey, si no hubiera puesto esto me hubiera alcanzado perfectamente para el otro lanzadizante Para ponerla aquí adelante Listo, me voy a guardar 150 soles para 3 apisonaflores Y que sea lo que la virgencita quiera, papá ¡Vamos! Se puede, se puede, no, sí, claro ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esto lo tenemos muy fríamente calculado? A ver, antes Espérame, quiero bajarle poquito el volumen a esto Porque me da la impresión de que está muy fuerte Ahora sí Continuar Continuar Ahora sí Con esto ya está A ver, las sandías perfectas Sí, lanzadizantes Nice Sí, 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 sí Amigo, esto lo tenemos controladísimo No creo que haya un cristo A cinco banderas Porque nomás me ponen una O sea Uf Entonces Amigo, literalmente no nos dejó ni entrar aquí O sea, no tienen oportunidad, eh Aunque tú corras mucho y lo que quieras No tienes oportunidad, amigo Lo siento Por mucho que corras No llegarás Ni siquiera el caracubo Que es el que más aguanta Mira, no pasa de aquí, güey No pasa de aquí Güey, ni siquiera se alcanzó a dar cuenta Que perdió el periódico y murió Pobrecito, güey, pobrecito De hecho el que más lejos llega es este, ¿verdad? Pero porque Ni tanto, güey Se aproxima una gran horda de zombies A ver Pues déjense caer, hombre Ah, cierto Iba a poner las de estas, ¿verdad? Bueno, ya no las pongo Igual el agua es lo que menos protegido tengo, eh Se nota la diferencia Que no tenga Que no esté la plantorcha Se nota Y demasiado Mira, ya están rompiendo esto, eh Uf, se nota demasiado Me los quería guardar para pistona flor Pero yo creo que lo más conveniente Va a ser guardarme la Guardarme los soles Para poner las nueces, eh Ah, me da más soles Ok, si me da más soles Madres, güey Es que si me dan más soles A ver, me alcanzan los soles exactitos Para poner dos plantorchas Puedo poner dos plantorchas O esperarme para el siguiente nivel Y poner Nah, me voy a esperar para el siguiente nivel De momento defendemos una De momento Ah, sí, así Eh, continuar masacres Sí, yo creo que Me conviene ya después Quitamos las de estas O si alcanzan a avanzar Eh, plantamos aquí Estas Uy, monedita de oro Me la quedo Muchas gracias Sí, de todas maneras Creo que estamos Relativamente bien Creo A ver, espero En verdad Lo espero Ah, monedita, monedita Igual La que más defensa Necesaba la de arriba Porque era la nuez Que estaba más jodida La de abajo Pues como quiera Aguanta todavía Un poquitito más Monedita de oro Muchas gracias Uf Este A ver Eh Puede ser un problema Viendo que tanto avance Joder, eh Llegó No esperaba que llegara ninguno Bueno, a ver Llegó pero apenitas Así que Relativamente controlado Muy relativo ¿Sabes? Porque si vienen No pueden venir Dos de los mismos Por un lado ¿Verdad? Y como se pueda Lo vería como un abuso De autoridad La verdad Perfecto Sí Está todo controlado Todo fríamente Calculado Salvo Excepto Esta parte De aquí Todo está calculado Menos esta parte Todo calculado Menos la parte De aquí El agua Es la que Me está costando Trabajo, eh Pero bueno Ya para la siguiente En principio Ya debería Ya debería estar Una defensa Rotísima Puedo quitar Una A ver Si se comen Esto Luego voy a tener Que poner Se comen Estos Serían 25 25 50 60 Ah Venga Va Hombre No voy a poner Nada Bueno Nada O sea Obviamente Pongo Este Pero Ya Pongo La primera Plantorcha Dependiendo A cual Se coman Primero Es que No quiero Quitar Estas De la Nada ¿Sabes? Quiero Que se Utilicen Quiero Que se Utilicen Aunque También Podría Quitar Nah Ya Así Estamos Bien Mucho Quitar Mucho Quitar La verdad Apenas Va Esta es La tercera ¿Verdad? Si Uf Aquí De arriba Y justo Lo defiende Que capo Se murió Ah Es cierto La sandía Hace daño De área Pues Se chingó Tres Mordiditas Es todo Lo que darás Master No más No te permitiré Que des Más Monedita Se aproxima La gran horda De zombies Pues cáigale Hombre Con todo Cáigale Con tocho Grande Mi Mi Vikinga Zombie Se ve Facha Con sus Tres Uy Aquí arriba Creo que va a ser La primera Que perdamos Porque aquí Vienen Dos Caracubos Y dos Zombies Chiquitos Bueno Eso depende Si mato Primero Al chiquito Y después Al caracubo Va a ser Va a ser Menos Daño Del Si Le están Dando Al caracubeta ¿A cuál agarró? No Jodas Wey Había tantos Para agarrar Que neta Me dices Que agarras A ese Es que si no Iban a morder Este La verdad No me hubiera Gustado Que le hubieran Mordido Pues nada Esto se vuelve Una defensa Nivel Ya por aquí No pasa Ni Si 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 Ahí está Let's go Siguiente Tres banderas Completadas Y esta hilera Ya se volvió La más salvaje La del agua Se volvió De las más agresivas Y de las más salvajes No Si Ya GG GG Ya no pueden Hacer Nada Ah Me acabo de dar cuenta Que no tenía Corta césped O sea No tenía oportunidad De cagarla No me había dado cuenta No me había dado cuenta De eso Amigo Ah Monedita de oro Monedita de plata Plata Yo creo que Para cuando termine Esta bandera Voy a quitar Esto Y pongo Otro lanzadizante Únicamente Porque pues Esta no es De aquí Es como De Está muy Por los Loles ¿Sabes? Está muy De XD Hostia Vienen delfines Tú Bueno a ver El delfín El delfín Me viene perfecto ¿Sabes? Porque justo Necesitaba utilizar Esta cosa de aquí Pues gracias Me vino Uy Si vinieron dos De estos Ojo este Pues ni tan ojo Pues ni tan ojo Cuatro banderas Bien defendidas Hombre Claramente Claramente Van a estar bien defendidas Mira 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 Y ya está Yo ya me podía Tomar el té Ya me podía Tomar el té Con total tranquilidad Y ojo Que he utilizado Todos los soles Bueno a ver Desperdicié 50 Con la no es De aquí Pero Anyways Amigo Pasar por la piscina Ahorita está de locos Entrar ahorita Por la piscina Es de locos No me atrevería Ni aunque me pagaran De hecho Si me apuran La línea más segura Es la de arriba Y la de abajo Regalito Muchas gracias Por la plantita Ojalá sea A ver Que planta quiero Una sandía Una sandía Amigo No Si la sandía La sandía O una Una Repetidora No No El conejito El conejito Bueno Conejo Gato No sé por qué Le digo conejo El gatito El gato Amigo Quiero el gato Espero ser el gato Amigo A ver Es uno de piscina Debería darme el gato De hecho Si no es el gato Me sentiría ofendido Güey Porque ya viene la bandera Si todavía no mato a los otros Que no Qué mal pedo Te lo dije La línea de abajo Y la de arriba Son las más débiles Esta Esta Y esta Ha desbloqueado Un minijuego Oh Vejezombie No amigo Los vejezombie Me dan pesadillas Me dan pesadillas Yo les tengo traumas Por favor Dame Dame el gatito Dame el gatito Dame el gatito Si me das el gatito Te juro que lo voy a cuidar Con todo mi amor Y mi cariño Y mi todo Por favor Gatito 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 Ven gatito Ven gatito 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 Ven gatito Gatito Se buena gente conmigo Y seré buena gente contigo Gatito Vamos gatito Agüita Gatito Ven gatito 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 Por favor gatito 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 Vamos Gatito 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 Las siguientes Las siguientes Que sea gato 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 Amigo Hasta medio hipo No 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 me pidas agua Pídeme gato Digo Abono Pídeme gato Vamos 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 Yo sé que quieres Yo sé que quieres ser un gato Yo sé que quieres ser un gato Vamos Gato 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 Pero bueno Igual Muchas gracias A ver ¿Cuánto me das? 3.000 ¿Estás tonto? ¿Qué? Por esta me estás pagando 17.000 Bueno 8.000 No No te vendo la carnivora ni en pedo amigo Estas no se venden hasta que diga No me gustan Y de momento me gustan más que estas La verdad Venga va Tráelo para acá Únicamente porque quiero mover Ponerlas importantes acá Y estas Ponerlas lo más alejado posible De 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 las buenas Hombre Como van a estar compartiendo El mismo lugar Si son malísimas Así Alejadas Lo más alejadas posibles Porque estas son GOV Y estas son ZZ Chavos Voy a dejar por aquí Este video Espero el video les haya gustado Si fue así Agradecería que me apoyaran Con una manita arriba Se suscriban Si es que sonados por aquí Y nos vemos En un próximo video Chavos Adiós Adiós